Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Alberto Escutia y todavía sigo recorriendo este bonito estado de Querétaro. Hoy vamos a hacer un recorrido por el pueblo y una montaña, que es un monolito. Es un punto turístico a nivel nacional e internacional y es Peña de Bernal. Si te gusta el video, por favor dale like, suscríbete al canal, también te agradezco tus comentarios. El pueblo como tal se llama San Sebastián Bernal, un lugar pequeño y tranquilo fundado en 1642. Este monolito es el tercero más grande del mundo. El primero está en el mar Mediterráneo, se llama Peñón de Gibraltar y está otro llamado Pan de Azúcar en Río de Janeiro, Brasil. Aquí en Peña de Bernal se pueden encontrar pinturas rupestres de más de 1300 años de antigüedad. Toda el área es una reserva protegida. He encontrado información diferente en cuanto a la altura de la peña, pero por lo menos mide 280 metros de altura. Bueno, aquí al pie de lo que es ese monolito, lo que es la peña, hay varios estacionamientos. Estos cobran 50 pesos el principal y hay otros dos que cobran 40 pesos, pero pues si quieres y a lo que vienes es a caminar, pues la puedes estacionar por aquí, que fue por el caso. Se dice que esta peña se formó por un volcán que en su momento estaba en actividad y con el tiempo se fue apagando y su lava al secarse lo fue formando y con el paso del tiempo tapando hasta desaparecer. Pero esto fue hace millones de años. Aquí hay más piedritas, estas que son geodas. Bueno, aquí hay ya la entrada hacia la peña, ahí hay unas fuentes, aquí hay unas bancas para sentarse a descansar. Estas son las fuentes. Yo compré un cuarzo natural, ahorita se los enseño. Ya tengo muchos cuarzos, pero compré este de 35 pesos. Estos duendes aquí venden estos morralitos también con cuarzos a 10 pesos. A ver, esta me dijiste en 600 y esta de acá en 350 y esta en 70 pesos. Es cuarzo amatista. Y si bueno, te gustan todavía los cuarzos, aquí hay muchos cuarzos, es de 5 o 10 pesos. Esta también, ¿cuánto me dijiste que valía esa? 400. Aquí hay esa que también son muy famosas, son piedritas, valen 40 pesos. Acá hay de 50 pesos. Esta es una piedra que se llama obsidiana. Y esta es también la piedra obsidiana. Y la forma en que se sabe que son, porque como su textura es un poco como de plástico, ¿cómo diferenciarla entre una natural? Como esa, como esa que se quebra. Tiene que salir así media vidriosa. Así, como esa. Así un pedazo, como vidriosa. Y valen 50 pesos la pieza. Ah, perfecto. Ahí quedó el pedacito. A ver. Vamos a escoger. En 100. En 100. Gracias. Ya vemos. ¿Esta en cuánto? En 100. ¿100? Ajá. Ay, caray. ¿Cuáles son las más chiquitas de 50? En 50. Ah, no sé. Estas son las de 50. ¿Esta es lanza? Esta es lanza de 50. ¿Qué me pedimos? Es cuarzones. Me voy a llevar esta. Es una lanza de 50 pesos, de obsidiana. Bueno, después de caminar esta subida, llegamos a esta área donde te puedes tomar unas fotografías. Al igual que las pirámides, en el equinoccio de la primavera muchas personas se dan cita en Peña de Bernal para subir hasta lo alto y cargarse de energía. Curiosamente, arriba está la capilla de la cruz. Digo curiosamente porque muchas iglesias están encima de lugares parecidos a este. Por ejemplo, en la Catedral de la Ciudad de México y Cholula, que ya por cierto fuimos a conocer. Bueno, solamente es un dato curioso. El horario para entrar aquí, a este lugar, es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los escaladores, los que van a subir hacia todavía más arriba, pues es hasta las 3 de la tarde. Y aquí es la entrada por si quieres seguir subiendo, que ya son muchas escaleras, ya es como propiamente para escalar. El horario de acceso de invierno de 8 a 5 y el horario de verano de 8 a 9.30 de la noche. Aquí es la entrada y la salida. El costo es de $30 pesos. Mayores de 60 años y menores de 12 años no pagan ni tampoco habitantes de aquí. De Sequiel Montes, de Cadereyta, de Colón, de Tolimán y de Texquiquiapan. Recomendaciones, si quieres venir aquí, calzado antiderrapante, ropa cómoda, botella de agua, mucha, bien alimentado y personas con problemas cardíacos o de su salud es bajo su propio riesgo. ¿Te animarías a subir? ¿Qué te parecería? Coméntamelo. En esta región domina el matorral Cracicuale, pero ¿sabías que también hay manchones de bosque tropical Caducifolio? Ambos permiten existencia de una gran variedad de animales y plantas, además de influir en la riqueza cultural de la comunidad. Por ejemplo, en la artesanía, donde se utilizan las hojas de sotol y palma. Aquí hay mucho mezquite, copal, agave, mal de ojo y biznagas. Además de la yuca, garambullo, falso olivo y agave. Entre los animales que se pueden encontrar aquí está el cuervo, el coyote, el talcoyote, el coralillo, que es una serpiente y víbora de cascabel. Por las tardes es común observar este gran número de cuervos, auras, aguilillas y cernícalos planeando alrededor de la peña. Si eres muy observador, quizás puedas ver alguna serpiente como las chichirrioneras o alicantes, que han sido protagonistas de numerales, mitos y leyendas. Y esta es una bebida refrescante, es hecha pepino, albácar y limón. Albácar y limón. A ver. Y ahí mismo en el vasito de la prueba del otro. Mmm, está muy bueno, muy refrescante. Té negro, yermabuena, naranja y limón. Este es para recuperar energía de forma natural. Y este, vamos a ver. Cualquiera de los dos, tenemos el vasito de litro por 40 ya con hielo o sin hielo. Uy, está muy, muy bueno. Y tú los haces, ¿no? Sí, nosotros los preparamos aquí. Muy bien. Muchas gracias. Claro, chicos, que les vaya muy bien. Igual que producimos infusiones, tizanas, CBD orgánicos, sales de baño, ingüentos, exfoliantes. Perfecto, muchas gracias. Aquí me he encontrado yo una máquina que al parecer, pues, grava monedas, según me dijeron. Entonces, creo que se le tienen que poner 11 pesos. A ver cómo funcionará esto.